Saludo muy especial a los seguidores de este conversatorio. Hoy, el último día del mes de marzo 31, despedimos el tercer mes del año y saludamos a los tuiteros, habitantes de las redes sociales, a quienes van a los portales a buscar el programa, a los oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online y, claro, los del podcast. A todos, gracias por acompañarnos. García Sábal, ¿cómo le va en el invierno? Pues aguantando largos aguaceros, que yo creo que volverán a hacer subir al río Cauca y, aunque está canalizado en gran parte del departamento del Valle, no deja de ser preocupante porque en los ríos, como no hay compuertas, se devuelve. ¿Cuántas horas lleva Tuluá soportando ese aguacerro del centro del Valle? Hasta esta hora lleva siete horas. Uy, no me diga. Tiempo bueno. Nosotros somos de extremos, ¿no? O mucho verano o un invierno superior. Bueno, contante que no nos toque, pues, el niño costero que está cayendo en el Ecuador y en el Perú. Todo está bien. ¿Lo llaman así, el niño costero? El niño costero. La gemela, los poetas. Los poetas aparecen a toda hora en la redacción de medios todavía, ¿no? Y ya que estamos hablando de libros. Sí. Ah, el libro del día. El libro de la semana. ¿Cuál es? El título es absolutamente provocador. ¿Cómo se llama? El pene de las ánimas del purgatorio. Ay, Dios mío. Su autor es Luis Fernando Gil Monsalve. Fue editado por la imprenta departamental de Antioquia, que parece que ese es el último libro que edita, porque Luis Pérez la está... ¿Desmontando? Desmontando por asfixia, no por guillotina. ¿Se acuerda que en todas las imprentas había guillotinas, no? Claro, claro, para... Cortar el papel. Exacto. Y emparejarlo. Pues bueno, Luis Pérez no usa la guillotina, sino que está usando la bolsa para las plásticas. Pero no me desvíe. El libro del pene de las ánimas del purgatorio. Pues imagínese usted, doctor Peláez, a estas horas de la vida, primero hablarnos de las ánimas del purgatorio. Sí. Que yo creo que... Existe, señor, dicen. Dicen que existe en los cementerios, más que todo, ¿no? Ya en las iglesias no hay altares. La Virgen del Carmen, que era la que se aparecía con un escapulario encima de las llamas del purgatorio para sacar a las ánimas del purgatorio, se quedó solamente como la patrona de los transportadores, pero ya las ánimas no aparecen ahí implorando. ¿Se acuerda que había una pequeña frase? Ánimas, que estás en penas. ¿Quién las pudiera aliviar? Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Este historiador, este es un muchacho historiador de la Universidad de Antioquia, de Entre Ríos, la tierra fría donde se produce leche en Antioquia, y el libro cuenta eso que nos hizo saber tan sabroso Carrasquilla y Mejía Vallejo, pero combina relatos modernos, indudablemente agradables y chistosos, con poemas de buena factura. Muy bien. No olviden, el pene de las ánimas del purgatorio, el libro de la semana. Hoy he traído para la parte musical una versión muy especial del tema Burundanga, que lo hizo célebre Doña Celia Cruz, pero este es un grupo, un trío cubano, el de Servando Díaz. Tiene algunos cambios contra el original, pero vale la pena escucharlo, Gardezabal, si esto funciona. Música para viernes. Bueno, música, ¿no? Escuchemos, a ver. Música para viernes. 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 Tenía la nota diciendo que no podía entrar, porque en DirecTV estuve buscando en la madrugada y no lo han puesto todavía. De los que levanten, hombre, tampoco los... Pero bueno, yo creo que es buena noticia para los usuarios. Y otras buenas noticias. El fondo de adaptación que está al mando de Iván Mustafá, y ahora sí se mueve, no como cuando estaba la marmota que tienen de ministro de Minas, ¿se acuerda? El señor Arce lo tenía en el fondo de adaptación cuatro años, ni gramalote ni nada. Este Iván Mustafá llegó y lleva ocho meses, más o menos, nueve meses, y le ha dado ritmo al asunto. Entonces, abrió la licitación para construir 27 colegios en zonas críticas, 14 de ellos en el Chocó. Esa es buena noticia, sí señor. Espero que se cumpla. Y la otra buena noticia. Avianca anunció que definitivamente deja el puente aéreo y se pasa el 2 de septiembre a El Dorado. Era la concesión que tenía Avianca, ¿no? Sí. Entonces, ese 2 de septiembre coincide casi con la llegada del Papa, de manera que puede haber congestióncitas. Bueno, mire, le tengo una que me llama la atención. Había un seminario mayor en Yarumal, Antioquia, ¿cierto? Allá abundaban cuando la época de Monseñor Willis. Deja a Monseñor Willis descansando en paz. Mire, lo cierto es que ese seminario mayor puede convertirse en cárcel porque tiene un área de 40 hectáreas. O sea que sería una cárcel tipo agrícola que se da en varias partes del mundo. La situación de carcelaria de Antioquia es gravísima, García Zaval. La capacidad es para 8.400 personas detenidas. Hoy hay una población de 14.500 personas. El hacinamiento es tenaz. El ministro es de Antioquia y usted le estaba pidiendo que tomara medidas reales. Esto de adquirir y lo respalda Luis Pérez, ojo. ¿El gobernador? Sí, esto no es solo... Luis Pérez es el que va a adquirir el lote seguramente. Y el ministerio monta la cárcel en el colegio. Y de esa forma descongestionan sobre todo las estaciones de policía que se han convertido en cárceles portátiles. Así es. Eso va a tener un costo alto, supongo, ¿no? Habrá que hablar con la curia, me imagino yo, que son los dueños del seminario. Bueno. Bueno, García Zaval. Lo que sí es muy triste hablando de iglesias es lo que le está pasando a la ermita en Cali. Un ícono religioso, cultural. La ermita tiene en este momento en su estructura filtraciones. Hace 20 años no la pintan. Fuera de eso los vándalos dañaron dos vitrales que habían hecho los holandeses. Los relojes que son de Francia no tienen problemas. Vale un billete y la fundación de Monseñor Isaías Duarte. Y entiendo yo que el Ministerio de Cultura tendrán que apoyar la reconstrucción, digámoslo así. Vale 1.500 millones lo de la ermita en Cali, hombre. Pero el problema de la ermita es que es un símbolo arquitectónico nacional. Era una iglesia que tenía clientes. Pero quedó rodeada por todo el flujo comercial de una ciudad que tiene un trato particular para el centro. No lo ha dejado acabar, pero tampoco lo arregla. Entonces la ermita se quedó sin fieles en todo el centro de una ciudad donde arrimar cuesta hasta trabajo. Y la dejaron abandonada desde hace 20 años. No le volvieron a meter plata porque los párrocos pues obviamente no tienen clientela para que les den limosna. Esto por eso deberías asumirla. Es la ministra de Cultura. Por eso digo, el Ministerio de Cultura. Y tienen que ponerle el hombro para salvar. A través de monumentos nacionales porque eso sí es un monumento de Cali. Yo creo que la ermita tiene por ahí unos 80 años. Algún oyente nos puede ayudar a saber cuántos años tiene la ermita de Cali. Pues sí, porque hablan de los trabajos de holandeses y franceses del año 30 por allá. Entonces sí tienen... Pero mire que en Cali hay cosas de resaltar por encima del ermitage. Estuve ayer en la asamblea del zoológico de Cali como socio fundador. Ya no quedamos sino 11 socios fundadores. El resto se nos han ido o han perdido la cabeza. Imagínense la vejez. Pero el zoológico es absolutamente impresionante. La manera como lo tienen de bien cuidado los animales con el seguimiento. Usted puede consultar las hojas clínicas de cada uno de los animales que están en el zoológico. Su historia. Hay un puente que atraviesa el río Cali perfectamente mantenido y al lado y lado del río. De manera que su directora, la doctora Domínguez y su grupo directivo pues han mantenido el zoológico como gran opción. ¿Y usted se acuerda del restaurante Cali Viejo? Sí, señor. Pues bueno, el zoológico retomó esa casa. La casona, sí. La casona antigua que era la del bosque municipal y la restauró y montó allí el restaurante La Hacienda. ¿Habrán conservado las cocineras negras que tenían una sazón? Han conservado no solo la tradición culinaria, el estilo, sino los patios y los corredores perfectamente arreglados. Bueno, señor, mire, le tengo varias rápidas. Nacional Pasto juegan hoy en una jornada más del campeonato porque Nacional la otra semana, el 4 de abril, juega en Chapecó, frente al chapecoense del Brasil. En un partido que está aplazado. Pero las cámaras de comercio se frotan las manos, deben haber recaudado, oiga bien, en la renovación de la matrícula mercantil más de 300 mil millones. La gente paga. Debería contar en qué lo gastan, bueno. No, aquí la gente paga, ahora que usted sabe lo que pasa después, pero la gente paga, ¿no? Bueno, y le tengo una pregunta así rápida, para una respuesta también rápida, hombre. El Congreso de Venezuela desaparece, está intervenido, ¿qué pasa? No, allá se dio un golpe de Estado y no lo dio Maduro para no aparecer ante los ojos del mundo como dictador, eso creía él. Y le dijo a la Corte Suprema que la Corte Suprema le quitara las funciones al Congreso porque sus miembros estaban desobedeciendo desde hace días el orden constitucional. Ah, ya, mejor dicho, dictadura completa, es lo que usted me quiere decir. Pero le resultó muy pesada hoy, doctor Peláez. ¿Por qué? Porque ya van 11 países que le retiran los embajadores, por supuesto. ¿El de nosotros no? No, el de nosotros no. No, el de nosotros, el último. Él seguirá cargando el anda de Maduro. Ay, qué horror. Y la OEA los va a condenar y entonces ahora comienza la histeria de Maduro diciendo ya va a llegar el ejército de los Estados Unidos a tumbarme. Y se fue a repetir lo de Noriega. Vea, usted sueña con Noriega, no le pregunto por el otro con el cual sueña. Sueña, pero mire, la meta, le mandé lo siguiente, la meta de Ecopetrol para descubrir nuevos pozos es de 17. Van tres por ahora. El último en Santander, con socio a bordo. Pero la pregunta es, García Sábal, una cosa es encontrar un pozo y otra es averiguar la capacidad que tiene el pozo. Bueno, el pozo en Rionero Santander debe ser lo que llaman los geólogos área madura, donde ya han sacado bastante y por bastantes años. Y muy probablemente, al no dar la indicación de cuántos barriles diarios produce y solamente hablar de que encontraron petróleo, pues debe ser un pozo pichurrio. No, no, tampoco. Un pozo pichurrio. Es el pozo de crudo o de gas, porque también se puede dar. Es un pozo de crudo medio oliviano. Hombre, ahí se me quedó una, García Sábal. Ahora que usted mencionó gas, ¿cuál es el rollo de Maicao y Paraguachón con el gas? Que allá llega el gas natural para el servicio de Maicao, de Paraguachón y de otro corregimiento. Pero desde hace varios años, dos o tres, las tribus huayú no dejan entrar la maquinaria a que limpien el oleoducto, el gasoducto, el mantenimiento. Entonces, ahí volvemos a la misma condición. ¿Por qué se mueren los niños en la Guajira? Pues porque las razones culturales que tienen no los dejan alimentar a tiempo. Eso lo maneja Promigás, ¿no? Eso lo maneja Promigás, sí. Bueno. Hombre, me sorprende que usted no fue capaz de descubrir, invertir confianza SAS. Invertir confianza SAS, García Sábal, es otro captador. Captador de dinero. Exactamente. Y, por supuesto, se puso a ofrecer lo que no ha podido cumplir. De manera que la superintendencia, pero fue una de las super, no la que le, creo que la de sociedades fue la que intervino. Mire, ahí es donde está el asunto y así le contesté yo a usted el Twitter. Es que las supersociedades nuevamente afronta una responsabilidad que a ella no debería tocarle. ¿A quién le toca? Le toca a superfinanciera porque eso es captación ilegal de dinero. Así es. Pero cuando estaba el otro señor que nombraron al Banco de la República era por él. No, parece que es que es un mal endémico. Superfinanciera no se asoma. Pero por lo menos está el berraco de supersociedades. Pues sí, el tipo se pellizcó y dijo, mire un momentico, paren aquí. Invertir confianza SAS, que tiene oficinas creo que en todo el país. Bueno, por lo menos estamos previendo que no vaya a haber más problemas, ¿no? Bueno, esta le va a gustar. Por culpa de la reforma tributaria, Cotelco se apresta a demandarla en varios artículos. Según Cotelco, alteraron reglas del juego para inversionistas hoteleros. Le habían ofrecido el oro y el moro a quienes vinieran a invertir en el sector hotelero. ¿Cierto? Sí. Me imagino exentos de, no sé, de impuestos y... No. Ahora con la reforma cambiaron la regla. Entonces el inversionista, si llegó, pues de malas. Y si no ha llegado, es que no va a venir nunca. Es muy probable que la Corte Constitucional, en su paquidermismo, termine por tumbar la RTO, la Reforma Tributaria Oligarca, en muchos puntos. Algunos artículos. Ah, eso sí. Porque ha salido mal redactada. No, pues mire lo que usted. Porque llevó a incumplir pactos que se habían sido firmados anteriormente. Pero volvemos a lo mismo. Quitemos eso que eso era de la época Uribe. Es la pelea Santos-Uribe la que nos está matando en este país. Yo por eso he dicho, los dos se deben ir a un retiro espiritual bien lejos los dos. Ya. ¿Sí? Sí. Bueno. Hola. Mientras tanto, García Saba, las acusaciones a propósito van y vienen. Usted escuchó el audio de un video de Juan Manuel Galán, donde le señala a Uribe que él no tiene ninguna autoridad moral, porque en su gobierno se cometieron actos de corrupción. ¿Lo leyó? ¿Lo escuchó? ¿Lo vio? Claro, porque él dice que un tipo sin autoridad moral como Uribe no puede convocar una marcha. Para protestar contra la corrupción. Para protestar contra la corrupción. Es el alegato que están haciendo desde hace rato. Pero como aquí la corrupción se mide de acuerdo al momento del gobierno, porque si estuviera libre de ello la justicia, pues otro sería el panorama. Bueno, le tengo una buena noticia a la Guajira, hombre. A ver. Le dieron a conocer a la Guajira un mapa de aguas subterráneas, con lo cual aliviarían la sed de la región. Es decir, aguas que están subterráneas y que pueden ser sacadas a la superficie, señor. ¿Usted va a ir a Villarrugas mañana? No, no, yo Villarrugas no, ya no, ya no, ya pa' qué. Con las que tengo son suficientes. Porque para que se diera otro bañito de ingenuidad. ¿Por qué? A ver. Usted sabe que en la Guajira tiene una represa que se llama Ranchería y hemos estado hablando de ella hace muchos años. No funciona. Bueno, sí funciona, está llena. Pero no fueron capaces de hacerles los ductos de repartir el agua. Ah, entonces no hicieron nada. Aquí va a pasar lo mismo, tienen el plano y no van a ser un pozo. Tienen el mapa donde está el agua y no van a ser capaces. No van a ser capaces. Y con el mar al lado, ¿no? Bueno, Juan, esta es agua dulce. Entonces usted la noticia me la dañó. Pero espero que esta no. A ver. Mi vivienda pidió, o dice, debe haber menos papeleo para que los alcaldes procedan a trabajar en proyectos justamente de agua. Acabar con esas trabas burocráticas. Entonces los alcaldes pueden acelerar, donde no hay agua, pues hombre, construir acueductos. Es decir, darle como libertad a las alcaldías. Habría que ver cuántas leyes tienen que derogar para que eso se cumpla. Porque si no, ahí se adelanta un pobre alcalde de esos a hacer la obra sin cumplir la mano de requisitos y de papeleos de ir a Bogotá tres y cuatro veces para que le den permiso en el ministerio. Pero si ahora se usa el internet y todo eso que tienen que ir. No, tienen que ir. Ay, hombre, se hacen conferencias, videoconferencias. ¿Por qué tienen que ir? Los hacen ir. Bueno. Señor. Los hacen ir a hacer cola para firmar papeles. ¿Trajo esa campana que debió ser de la sacristía de la ermita? No, no, no. Este es de esos hoteles que había como el Aristi. Ah, sí. Bueno, a ver la primera, señor. Bueno, pero hoy le voy a dar a usted lo que creo que son, podamos escoger como las tres noticias más golpeantes del día. A ver, una. Si fuera de eso nos falta trompo. Entonces empecemos primero por las tres golpeantes del día. Sin duda alguna, el golpe de Estado en Venezuela que dio Maduro para acabar con el Congreso. Esa es de una. Sí, señor. Tiene razón. La segunda, que marcha, pero a pasos agigantados, es que tenemos elecciones en Ecuador mañana. Perdón, el... El domingo. El domingo. Y eso también nos toca a nosotros muchísimo. Es segunda vuelta, ¿no? Sí. Bueno. Y tercero, las buenas noticias de hoy. Sí, sobre todo la del fondo de adaptación de los 27 colegios, 14 de ellos en el Chocó. Y la posibilidad de mejorar las cárceles en Antioquia. Esa es otra nota que puede funcionar como golpeantes de hoy. Muy bien. La de Trump se agarró con el Freedom Caucus, que son el grupo de representantes y senadores republicanos que están opuestos a su manera de gobierno y que no le han dejado pasar las leyes. Y entonces dijo, bueno, si ustedes se oponen ahora, el año entrante que hay elecciones, voy a hacer campaña feroz contra ustedes. Muy bien. Los amenazó ya el hombre. Síntoma que ya no se va a poder. Bueno. Y esta es la primera. Ah, es que es la primera. Claro, porque eran tres de un paquete. Trump en el medio. La primera, doctor Peláez. Juan Paz dice hoy en su columna del reverbero virtual que el nombramiento del señor Botero no cayó bien como presidente de Nacional ni en Medellín ni entre los fanáticos del Nacional. ¿Y por qué? Primero, porque él fue un enemigo acérrimo de Baltasar Medina, el que lo reemplazó a él en el coco. Sí. ¿Verdad? Y... Segundo, que el Nacional, la gente se sentía muy contenta con el gerente anterior y corre en versiones de que lo sacaron para meter a Botero. El otro señor dijo que se había ido porque ya tenía otras... Bueno, acuérdate también de la carta que sacaron, que hicieron pública cuando el señor Yepes se retiró del Banco de Colombia. Ah, sí. En la medida que pasó el tiempo dieron cuenta que no era por la carta. Bueno, mire, señor, deja al señor Yepes en paz. Pero por ahora la... Bueno, yo creo que Botero seguirá en el cargo. Ha prometido hacerle estadio nacional, construir estadio. Bueno. La crisis económica en Villavicencio ya la mide la Cámara de Comercio. Tenían que hacer lo que usted dijo, que el registro mercantil y que consiguieron bastante... La renovación. Ya, pues bien, un poco más de 200 comercios clausuraron en Villavicencio y no renovaron matrícula porque la falta de petróleo, se acabó la explotación y se acabó la búsqueda de petróleo en los llanos, sobre todo en el departamento del Meta, y eso mantenía un ritmo de consumo que ya no existe. Bueno. Y la última, pues obviamente es la marcha de mañana. Sí. Primero, que ya están en Internet, están dando los sitios de salida y de... Reunión. Y de por dónde más o menos va a marchar y hasta dónde va a llegar. Ahí aparece hoy en el periódico El País, aparece que la marcha de mañana en Cali sale del Parque de las Banderas y va hasta la gobernación. Lo segundo es que, pues tendrán que garantizar que efectivamente van, no solamente los uribistas, sino los antisantistas, los que van contra el gobierno, si quieren que eso sea un éxito. Y tercero, pues que ojalá no les llueva, porque si les llueve les disuelve. Ay, señor, a esta hora están prendiendo velitas para que no llueva, hombre. La gente es creyente. Y Santos prendiendo velas para que llueve y no salgan. Esta es la pelea, Santos Uribe, que nos tiene jodidos. Burundanga le dio a Burundanga. Burundanga le dio a Burundanga. Burundanga le dio a Burundanga. Usted nota, y los oyentes que son curiosos, la diferencia en esta interpretación a la de Celia Cruz. Celia Cruz dice, Zongo le dio a Burundanga, ¿cierto? Burundanga le dio a Muchilanga. En Chilanga le dio a Bernabé. Le dio. Aquí estos son más de frente. Zongo tumbó. Tumbó. Por eso esta canción va dedicada a todos los tumbadores, insisto, que permanecen en el país. Cuántos tumbadores, ¿no? Además, porque finalmente lo que reparten en esa canción es Burundanga. La Burundanga. Que es la flor blanca aquella. Ah, ¿sí? ¿Usted la conoce? Sí, claro. Esa es la cosa con la que sacan el famoso veneno que entontan a la gente para robarla. Sí, hombre. En alguna época se la adjudicaron a las trabajadoras sexuales que le daban a Burundanga a la gente, hombre, tampoco. Señor, mire, ¿sabe qué? Vaya a leer el libro que recomiendo y el lunes nos cuenta realmente más novedades, ¿le parece? No, voy a ir a asomarme a ver cómo es el pipí de las ánimas del purgatorio. Señor, el lunes, si Dios quiere, estaremos aquí en este conversatorio. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias.